No es suficiente con lo que hacen los estados nacionales de la Unión Europea. Es muy importante, pero no es suficiente. Portugal ha hecho un enorme esfuerzo de reducción del déficit público y lo ha conseguido. Portugal ha puesto en marcha un sinfín de reformas estructurales, algunas, insisto, muy dolorosas y difíciles de tomar. Pero creo que Europa debe hacer un esfuerzo mayor y en este momento es urgente, primero, que al igual que se hacen reformas por los estados nacionales, se haga un esfuerzo en el conjunto de la Unión Europea para hacer reformas europeas. En segundo lugar, creo que es necesario e imprescindible, que es más que necesario, el seguir trabajando por la integración europea. Como presidente del gobierno español quiero honrar su memoria y sumarme al dolor de todos los ciudadanos británicos. Margaret Thatcher es uno de los dirigentes políticos más importantes del siglo XX. Gobernó en un momento de enormes dificultades, pero su determinación, su coraje, su acierto y su visión de futuro le hacen pasar a la historia como uno de los líderes más importantes de los últimos años en nuestro continente. El balance de estos últimos 30 años ha sido muy positivo para Cataluña, igual que ha sido muy positivo para el resto de España, a pesar de que hoy vivamos en una crisis económica ciertamente difícil. Tenemos una constitución que garantiza la libertad y los derechos humanos de todos. Tenemos una constitución que nos ha permitido entrar en la Unión Europea y abrirnos al mundo. Tenemos una constitución que ha generado la mayor etapa de progreso y de bienestar en España a lo largo de muchísimos años. Por tanto, yo le rogaría que viese los aspectos positivos que, por fortuna para todos, en estos últimos 30 años, a pesar de la crisis que estamos viviendo hoy, es infinitamente mejor que la de los aspectos negativos. Señorías, debemos evitar que Europa se quede atrás. Es necesario, y cada vez con más urgencia, revertir la situación de estancamiento que vive Europa. Y debemos hacer todo lo posible para ello con todos los instrumentos a nuestro alcance. Esta es la idea fuerza, el principal mensaje que estoy trasladando una y otra vez con insistencia a mis colegas europeos. Las bases de actuación están diseñadas, debatidas y aprobadas. Pero es necesario incrementar el ritmo para su ejecución y redoblar la intensidad de su desarrollo. El objetivo prioritario de este Gobierno es conseguir el crecimiento económico para crear empleo. Lo he dicho en muchas ocasiones. Y para ello necesitamos, fundamentalmente, adoptar medidas que mejoren nuestra competitividad y que haya crédito. El día 26 aprobaremos en Consejo de Ministros un amplio paquete de reformas estructurales. Que, como señalé en el debate del Estado de la Nación, tienen dos objetivos. Primero, unas reformas que ayudan a mejorar la competitividad y la flexibilidad de la economía. Y segundo, otras que sirven para eliminar estrangulamientos y cuellos de botella al crecimiento de nuestros sectores productivos. Gracias. 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 Gracias.